Lectura del primer libro de las crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, para trasladar el arca del Señor, al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias, para que entonasen cantos festivos, acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios. Y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado. Sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado. Sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado. Sobre la columna me ha exaltado. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó, Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le replicó, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Gracias.